Buen día, soy Alfonso Torres, soy un educador popular y profesor también de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y en este periodo coordino, junto con otro colega uruguayo, el grupo de trabajo CLACSO, procesos y metodologías participativas y a la vez participo también del grupo de trabajo de educación popular y pedagogías críticas. Me han pedido que converse con ustedes sobre Freire y su influencia en este campo de las metodologías participativas. Y así como Freire, digamos, es el referente ineludible para la educación popular, para las pedagogías críticas, el referente ineludible de la tradición participativa en investigación, pues es el colombiano Orlando Falsburgo. Tuve la ocasión, digamos, de conocer y estar cercano a Orlando y de conversar varias veces. Le hicimos unas entrevistas sistemáticas y también él, en un homenaje que le hicimos a Freire, le preguntamos eso, cómo había influido Freire en su trabajo. Y él, evidentemente, lo dice, miren, ellos son casi contemporáneos. Freire nació en el 21, Orlando Falsburgo nació en 1925. Cuenta Orlando que, claro, ya, digamos, cuando él escribe un libro clásico que se llama Ciencia propia y colonialismo intelectual en el 70, ya Freire, digamos, circulaba. Y cuando escribe lo que va a ser como el texto de referencia a la investigación participativa, que es por la praxis, ya vamos a encontrar citado a Freire. ¿En qué contexto? La investigación participativa tiene, digamos, un componente central, obviamente, de producción de conocimiento, digamos, para la acción, para la transformación. Por eso la I, por eso la A. Pero también está un componente que fue cubriendo cada vez más fuerza, que era el de la P, de la participación. Es decir, cómo involucrar a la gente común y corriente, a las organizaciones de base, a sus militantes, a la gente de los movimientos sociales, en la producción de conocimientos sobre sus propias dinámicas, sobre los problemas que abordan. Entonces, ahí, digamos, en la tradición de izquierda, pues, estaba, digamos, la tradición más leninista, digamos, directivista, en buena medida vertical, de, digamos, de que los intelectuales, digamos, eran la vanguardia y, digamos, llevaban, digamos, a las masas. Falsborda, al igual que Freire, va a retomar de Freire, digamos, una crítica a ese directivismo, y va a plantear precisamente, inspirado en Freire, la necesidad de una relación dialógica entre investigadores y población de base. Incluso, voy a permitirme leer el parrafito donde, en este libro, él hace referencia a Freire. Dice, en consecuencia, el trabajo en las regiones colombianas estudiadas no se concibió como mera observación experimental o como simple observación con empleo de herramientas usuales, sino también como diálogo entre personas intervinientes que participaran conjuntamente en la experiencia investigativa, vista como una experiencia vital, formativa, de tal manera que permitiera, digamos, la formación de sus participantes. Y en la nota pie de página que aparece ahí, dice, el concepto de diálogo tiene dimensiones revolucionarias en este tipo de contacto como lo propone Freire. Y viene ahí un desarrollo. Es decir, indudablemente, en el origen mismo de la investigación de acción participativa está la influencia de Freire. Ustedes saben, de todos modos, estas metodologías participativas van a tener varias vertientes. Entonces, va a haber toda esta vertiente, diríamos, investigativa, marcadamente investigativa, como la propia investigación de acción participativa, la recuperación colectiva de la historia, la sistematización, en la que su vínculo explícito con la formación y, por tanto, con la educación popular fue siempre presente o ha sido siempre presente. Entonces, diríamos, ahí Freire está siempre, diríamos, acompañando la idea de que no pueden haber procesos organizativos, formativos, de concientización, sino está, digamos, permanentemente esa preocupación, digamos, por el diálogo, por la ampliación, diríamos, de la conciencia, por la ampliación, diríamos, de una cultura, de una visión del mundo, diríamos, progresista, democrática, revolucionaria, según el lenguaje de cada época. Y, por eso, diríamos, en esa tradición está allí evidente la presencia, diríamos, de Freire, de la educación popular, en la investigación participativa. Pero también, diríamos, desde los años 80, que las ideas y los planteamientos, tanto de Freire como FALS van a influir en muchos campos, van a ir surgiendo también propuestas de metodologías participativas, especialmente, diríamos, orientadas, diríamos, a acompañar a las poblaciones en procesos de diagnóstico, de comprensión de problemas locales, para a partir de ahí generar proyectos, diríamos, autónomos propios o en concertación, diríamos, con las políticas públicas. Entonces, allí hay toda una propuesta, diríamos, de metodologías participativas, que también, diríamos, le dan un lugar clave, diríamos, a la investigación, en el momento de la comprensión del problema, pero le van a dar una importancia muy grande también a la participación de la gente en ese diagnóstico y luego en la búsqueda de soluciones. Allí también, tarde que temprano, lo formativo, lo educativo, aparece como una necesidad, y también, diríamos, por eso, diríamos, la referencia a Freire. En estas metodologías se busca precisamente que la gente asuma, diríamos, un papel protagónico en la comprensión, diríamos, de sus problemáticas, en el posicionamiento crítico frente a ellas y también en la búsqueda, diríamos, de soluciones que se vuelven, diríamos, acciones concertadas. Unas veces son acciones colectivas de presión, diríamos, a la institucionalidad y en otros casos, en algunos casos, cuando hay gobiernos locales o regionales o nacionales progresistas, diríamos, en una, sí, en una, digamos, una interacción y en unas, digamos, en unas alianzas, en unos acuerdos. Allí, entonces, la educación popular también, diríamos, ha ido cobrando fuerza. Ya lo que podríamos decir también es que ahorita, diríamos, en las décadas más recientes, en que emergen una gran cantidad de prácticas, proyectos colectivos que se asumen como educación popular o de investigación militante o de trabajo de base, pues esas dos referencias de Freire y de Falsborda están siempre allí de una manera u otra, no necesariamente buscando, de pronto, en ellos, fórmulas prescriptivas, pero sí una fuente de inspiración en cuanto a los sentidos de esta acción transformadora. Y, por eso, yo lo que he hecho, digamos, en mis trabajos y en mis investigaciones es mirar, precisamente, esas convergencias entre estas dos tradiciones de la educación popular, digamos, con la paternidad, maternidad de Freire y la investigación participativa. Y entonces yo, para terminar, ubico como una serie de rasgos, digamos, comunes en esa confluencia de Freire y estas dinámicas de investigación participativa. Y es que, precisamente, en primer lugar, diríamos, están en un posicionamiento crítico de sospecha, de toma de distancia, con las métodos, formas tradicionales, tanto de educación como de investigación, por ejemplo, predominantes en nuestras universidades y centros de investigación. En segundo lugar, también estas dos propuestas, la investigación participativa y la educación popular, se identifican con horizontes de sentido, digamos, transformadores, utópicos, como lo queramos llamar, que plantean que es posible que las cosas no sean como han venido funcionando hasta ahora, sino que sean de otra manera, que haya otros mundos posibles, que horizontes de sentido como el socialismo, el buen vivir, la buena vida, puedan orientar estas acciones. En tercer lugar, está esta idea muy clave en ambos, que es la idea del diálogo, es decir, la inspiración es freiriana, pero, digamos, en ambos está en la investigación participativa, más con el nombre de diálogo de saberes, ahora con los aportes de BOA, de ecología de saberes. También, otro rasgo muy clave es que ambas metodologías, digamos, tienden a darle la importancia, digamos, a lo local, a lo regional, son profundamente contextualizadas, sin perder de vista, digamos, el horizonte más amplio de lo nacional e internacional. Es un elemento muy clave, porque son, tienen, digamos, muy situadas, muy arraigadas en los sentidos del... Pero también, diríamos, son unas metodologías, digamos, ancladas, pero al mismo tiempo móviles, nómadas, creativas, que permiten, diríamos, una, digamos, una flexibilidad en los trabajos, digamos, tanto educativos como investigativos. En ambos casos, el otro rasgo es ese trabajo colaborativo, esa búsqueda de procesos, digamos, solidarios, comunitarios, de construcción, de conocimiento, de construcción, de sentido, de producción, de saber. Y también, diríamos, un elemento clave que ya lo anunciaba es que en ambas hay una preocupación por la formación, digamos, de las sujetas, de los sujetos que participan. Es decir, no se limitan la una, digamos, la investigación participativa a producción de conocimiento solamente, o la educación, diríamos, solamente, diríamos, a transmitir o a que la gente adquiera unas capacidades, unas habilidades, unas competencias, ¿no? Sino especialmente la formación de sujetos, digamos, críticos, posicionados, autónomos. Y también, diríamos, en estas metodologías también hay unos aportes, diríamos, muy creativos en cuanto a al papel que juegan, por ejemplo, las ideas previas, las teorías, los conceptos. Recogemos estas tradiciones críticas emancipadoras, pero siempre con la idea no de volver las dogmas o doctrinas, sino puntos de referencia para seguir construyendo. Tanto Freire como Fals dijeron varias veces, Freire explícitamente, no me repitan, recrean, y Fals siempre se refirió a que la investigación participativa no podía quedar atrapada en un método, Freire también no le gustaba que dijera en el método Freire, sino que se vuelven realmente en un horizonte de sentido para algunos en un paradigma que nos tiene mucho que decir hoy tanto a los que hacemos educación popular como a los que hacemos metodologías participativas. Fals no solamente diríamos, digamos, usó y citó la idea de Freire del diálogo expuesta en pedagogía de lo oprimido, sino que después tuvieron la posibilidad de conocerse, yo le pregunté a Orlando cuándo se conoció por primera vez cara a cara con Freire, y me dijo se conocieron, se encontraron en Ginebra ya años 70, 71, 71, en el contexto del Consejo Mundial de Iglesias, y después ellos mantuvieron digamos una comunicación, no muy frecuente, pero sí, y cuando Fals Borda en el año 77 organiza el simposio mundial para presentar la investigación a acción participativa, pues allí no hubo de pronto posibilidad de comunicación con Freire, pero cuando organiza el del año 97, el segundo gran simposio mundial de las convergencias que llamó, pues uno de los invitados principales era Freire. Desafortunadamente Freire fallece en mayo del 97, pero sí existen las cartas, la correspondencia entre ellos, digamos, tanto en la invitación como cuando ya Freire le dice estoy enfermo, no puedo, tal vez no pueda ir. Y un investigador brasileño, un joven investigador brasileño que es educador popular e investigador participativo que se llama Joao Colares, en su tesis doctoral vino acá a Colombia y encontró esa correspondencia y entonces espero de pronto que esas cartas, de pronto algunas puedan de pronto verse acá en este programa.